Bienvenidos, hoy amigos vamos a compartir el evento de la fábrica como todos los jueves pero en esta ocasión amigos lo vamos a compartir con mi cuenta principal ya que en la cuenta junior las tropas se están cargando porque tenía tanques y hasta que se termine de crear la azúcar falta como 40 minutos y bueno la verdad que no tengo tiempo para esperar así que vamos a compartirlo con la cuenta principal pero lo voy a tratar de explicarlo bien para que ustedes con su cuenta level medio o si tienen cuenta level bajo no tengan problemas en acabarla la fábrica de hoy salió un diseño repetido así que ya sabemos cómo acabarlo en tres ataques ya se puede rematar sin problemas en el primer ataque hay que quitar los tres lanzacohetes estos tres tienen que hacerlo volar con el primer ataque si les queda energía, ustedes con capital así tienen que quitar estos tres con el hack si les queda energía, la energía que les sobre le disparan a estos cuatro morteros al centro ok, en caso de que les quede energía recuerden que si ustedes tienen poca energía tienen menos de 70 de energía en la cañonera tienen que dopar estatuas sí o sí si tienen más de 70 no hace falta porque va a ser suficiente ok, que más bien, aprovechen también la parte derecha para pillar algo más de energía extra para reventar en el segundo y tercer ataque terminar de sacar de una todos los morteros porque obviamente un solo ataque capaz que no puedan quitarlo porque tiene mucha salud pero cuando ustedes vayan a hacer el segundo ataque utilizan la lancha de matones que les estoy recomendando que yo ya la tengo en lancha para pillar un poco más de energía aquí y con eso terminar de quitarse los morteros y después el remate en la misma posición donde están los morteros ahí hay que meter las hucas y terminar de rematarlo con tres shock ok, es el mismo ataque con la cuenta peque que es lo que voy a repetir ahora con la cuenta con esta cuenta maxiada pero en la estrategia es lo mismo ustedes meten aquí capitana metemos hack bengala una vez que ustedes apretan el hack bengala le aceda al fondo porque si no la capi va a pillar cualquier cosa si o si siempre importante la bengala para seleccionar que defensa vamos a quitar apretamos el hack la capitana como pueden ver seleccionó al primer LC pero nosotros agarramos con bengala seleccionamos al segundo tapamos otra vez rápidamente la capitana todo es rápido todo este movimiento amigos hay que hacerlo rapidito porque si no y ahora si dejamos que la capi seleccione el primer lanzacohetes sin ningún problema y que se lo quite rápido bueno, ahora los cañones boom me hacen el favor y se lo quitan listo bueno, ahora como les decía si ustedes en este primer ataque quitándose los tres lanzacohetes les queda energía le disparan un poco a los morteros le disparan la rafa a la artillería siempre recuerden dispararla al centro más que nada a la artillería disparen al centro de la defensa para que haga mucho más daño obviamente que como esta es una cuenta maxia le metí un montón de daño a los morteros porque yo tengo la rafa al máximo ustedes capaz que le van a hacer solamente un poquitito de daño y no más que eso entonces ustedes en el segundo ataque utilizan la lancha de matón que les digo y con eso pillan energía por la parte derecha ok así como lo voy a hacer ahora meten lancha de matón atrás una lancha de zucca y dejan ahí que pillen energía si los matón obviamente que los matones de ustedes capaz que aguanten un poquito menos pero no importa la idea es solamente destruir cinco cajas con cinco cajas que ustedes destruyan más que suficiente para dispararle a los morteros entonces ya con eso con esa energía que ustedes van a recolectar en este segundo ataque más la energía que ya tiene en la cañonera con la estatua dopada le pegan tres ráfagas al centro tres ráfagas y le pegan todo el resto de energía que les quede artillería al centro si le pegan toda la artillería que ustedes tengan al centro y ya en el segundo ataque ustedes ya lo tienen que rematar esos morteros se lo tienen que quitar ya de encima ok ese sería el segundo ataque quitarse los morteros de una y ya en el tercero entramos con el remate final que sería entrar full zuccas con sargento brick que el remate para una cuenta grande o para una cuenta pequeña es lo mismo si importante las cortinas de humo no fallar ninguna cortina de humo porque el rayo láser que está en la orilla obviamente no va no no les va a perdonar un pequeño fallo este láser de un solo disparo mata las zuccas más que nada si son de nivel medio entonces es importante no fallar en los humos no dejar ningún huequito sin tapar porque ahí si no ya ya el azúcar fuera bengala a la parte izquierda y arrancamos bengala y usted obviamente el humo es importante que usted también use el humo porque si no el láser y los lanzacohetes lo van a fulminar yo solamente voy a usar pocas lanchas voy a utilizar solamente 5 no más no hace falta y ya me voy para uff casi amigos me salvé que el rayo láser no me disparó me salvé vengala arriba última dos cortinas de humo lo malo amigo que en esta cuenta principal me estoy dando cuenta que no tengo energía y no dope la estatua y no me alcanza para nada no sé cómo rescato amigos este ataque bichos y un bueno aquí en este remate final bueno como las zucas de mi cuenta principal tienen mucho daño no hay problema pero ustedes tienen que tirar aquí dos shock a la ametralladora de aquí a la izquierda que yo le tiré un mini shock tienen que shockear los termotanques son dos y y nada más y a los bueno y a los conmocionadores si ustedes quieren también lo lo shockean serían ahí como mucho tres shock o utilizan la habilidad extra que está en cañonera todavía disponible el mini conmocionador también lo podrían usar para dejar paralizados a los dos conmocionadores de la izquierda entonces solamente ustedes usarían ustedes solamente usarían los dos shock aquí a estas dos ametralladoras y a los dos termotanques esos son dos shock nada más y a estos conmocionadores si ustedes quieren y les queda energía les disparan dos mini conmocionadores aquí y ya lo dejan inquietos entonces su remate sería tranquilo yo por ahí no tenía energía y obviamente me dispararon pero bueno si ustedes tienen más energía van a poder shockear sin ningún problema así que ya sabe dopen estatua si tienen poca energía porque si no le vas a pasar lo mismo que a mí que termotanque nos perdona así que nada a la tarde voy a estar grabando un poco más de de warship si se puede y si no en todo caso mañana nos vemos ok chao chao chau